Estos son los ingredientes que vamos a necesitar, extracto de vainilla, huevo y azúcar, son 5 huevos y una taza de azúcar. Soy Ana de Pasteles, la Morey Ana, hola, bueno vámonos con la preparación y ya tengo mi agua caliente, aquí bueno ya le prendí a la estufa, no necesito que el agua esté hirviendo, ya puse mi refractario, deben de tener cuidado y saber que tipo de refractario pueden utilizar en lo caliente, yo aquí lo puse, que es esta, y le voy a bajar a la, Estufa un poquito porque necesito separar las claras de las yemas, solamente son 5 huevos, lo que son las 5 claras, si los huevos están muy chiquitos, pues si utilizan 6, está bien, y si están grandes, pues entonces nada más lo que son 5, Y una taza de azúcar, y extracto de vainilla, de lo que ustedes tengan, pero que sea del transparente, como les digo yo voy a utilizar el de almendra, Y así voy a seguir con todos los huevos, este es un merengue tipo italiano, perfecto para los pasteles, a mi me encanta el sabor, y eso me ha sacado así como que de apuros, verdad, a la hora de que estoy trabajando mis pasteles, que se me terminó en chantilly, o que, pues si, que se me terminó en chantilly, es lo más que puede ver, que puede pasar. Estos no los tiren, ponganlos, tápenlos y ponganlos en el refrigerador, los vamos, voy a hacer una vez. En este momento ya le agrego lo que es el azúcar, y las claras, y a mi agua está hirviendo, ya le bajé la temperatura, aquí cuidadosamente, para que caiga todo. Bueno, ya que mi refractario es muy pequeño, pero si ustedes tienen una ollita que sea más grande, pues va a ser más cómodo para ustedes. Aquí vamos a revolver aproximadamente por unos 5 a 10 minutos, o sea que se disuelva muy bien la azúcar, el azúcar. A que vamos a revolver aquí, por unos 5 o 10 minutos, sin dejar de revolver para que se integre todo muy bien, y para que no se nos haga bolas tan bien. En este momento ya que se revolvió un poquito, pues es cuando yo le agrego una cucharada de esencia de almendra, ese extracto de almendra. Pero que sea de la transparente, porque si le ponemos de la queso oscura, este, pues va a pintar el chantilly. Con una cucharada sopera está muy bien para esta receta. Igual, si no consiguen el extracto de almendra, pues agréguenle una cucharada de limón, el limón natural, ya sea verde o amarillo. Y si no lo consiguen, pues agréguenle el limón del que viene ya preparado en frasco. Cuando nos vamos a dar cuenta de que esto ya está, bueno, vamos a checar con el dedo, pues como no está caliente, como nada más tamaño maría, vamos a meterlo. Y si lo sentimos, las goronitas que están de azúcar todavía, pues es que todavía no está. Entonces no vamos a dejar de parar de revolver y de batir, porque si no se van a cocinar las claras, entonces no queremos claras cocinadas. Este es un merengue tipo italiano, es, está riquísimo y es de lo más práctico que podemos hacer en la cocina. Bueno, este, ya que me han preguntado demasiado del chantilly que yo les muestro en los videos, que no lo encuentran. Ah, bueno, pues esta es una opción para prepararlo en casa. Y yo pues aquí sigo revolviendo. Sí quiero que el video se vea así como lo más completo que se pueda. No me gusta hacer mucho los videos muy largos, para que no se hagan muy aburridos, pero es para que ustedes vean lo que se tarda a uno, este, preparándolo, ¿verdad? Y entre más cantidad hagamos de estas y hacen lo doble de esta receta, ah, bueno, pues entonces se van a tardar más tiempo a que se le desbarate el azúcar. Entonces, pues esto es con mucha paciencia. Y ya saben, si les gusta la repostería, pues bueno, quédense, compartan el video si les gusta. Y ahorita le voy a subir un poquitito a mi estufa. Bueno, ya está calentando más la temperatura. Les digo, este, esto, esto no es para que los niños lo preparen en casa. Esto es muy peligroso. De hecho, si mis hijas lo están preparando, tengo que estar yo ahí con ellas. Porque se me pueden quemar y pues no está bien, ¿verdad? Ahora lo checo otra vez. Aquí yo siento que todavía no está listo, entonces sigo revolviendo ahí y no dejo de revolver. Ya saben, con nuestras manos perfectamente lavadas a la hora de que vamos a estar acá trabajando en la cocina. Con esas cantidades que les doy de azúcar y de claras de huevo, el sabor es excelente ya que no está demasiado azucarado. Y aquí ya le apago el estufo porque esto yo ya veo que ya casi está. Ya nada más les falta un minutito y ya. Y por otro lado yo tengo mi bowl de la batidora, lo tengo en el congelador. Aquí yo checo de nuevo que ya esté. Y aquí yo veo que ya no veo, este, siento la textura que ya está. Bueno, lo retiro del fuego. Y lo llevo a batir. Aquí en este momento yo ya es que pongo a batir mi merengue. O mis claras con, con el azúcar. Le voy a subir a la batidora todo lo que da. Ahí la voy a dejar batiendo. Aquí en este momento lo voy a dejar a que se esté batiendo aproximadamente entre 5 y 10 minutos, ya que no es mucho merengue o lo que estoy batiendo ahí. Pero igual ustedes deben de checar la textura, que ustedes la vean que está manejable. En la cajita de información te dejo el link para que entres. Y si gusta seguirme en Facebook, pues bienvenido o bienvenida. Y le mando un fuerte abrazo a Lupita de las recetas de Lupita. Si no han entrado a su canal, pues bueno, se los recomiendo. Así se llama las recetas de Lupita. Lupita es un canal donde tiene de todo un poquito. Ahorita en este momento es cuando yo voy a checar mi merengue o mi chantilly, mi vietún, como ustedes lo quieran llamar. Que de hecho, así parece, parece hasta el chantilly que yo preparo. Y de sabor queda riquísimo, como les digo, no queda nada de dulce. Yo lo checo y veo que si todavía está un poquito aguado, pues bueno, le doy otros 2-3 minutitos más. O si yo veo que ya con la espátula lo puedo manejar, igual ya este lo dejo así. Y bueno, no hay como prepararlo la primera vez y ya ustedes ven la textura si les gustó. O lo tienen que dejar batir más o lo tienen que dejar batir menos. Bueno, pues adiós, hasta el próximo videoreceta. Si te gustó, pues compártelo.